Saludos cordiales señores estudiantes, muy buenos días y bienvenidos a su colegio particular a distancia Juan Montalvo Fialos. Para los que recién se integran en este ciclo electivo, pues bienvenidos. Esperamos contar con su trabajo, con su colaboración y cualquier cosa, pues estamos aquí para ayudarnos. Con los que ya vienen de otros ciclos, pues a seguir trabajando fuertemente como hasta ahora, preocupados por el éxito académico de cada uno de nosotros. Esta semana tenemos un tema que nos conviene para tanto noveno y para décimo, por eso he unificado los temas, que es el uso del diccionario. Empecemos con la frase positiva. Soltar y confiar. Es tener la certeza que las puertas perfectas se abrirán a su tiempo. Muchas veces nos llenamos de cargas y de metas que no las podemos lograr. Y no es porque no las podamos lograr, sino que no estamos con el enfoque correcto hacia lo que realmente necesitamos. Y es ahí el momento que nos damos contra la pared y pensamos, ¿por qué no me sale? Si es lo que yo puedo hacer, lo que puedo tener, pero no estamos enfocados correctamente. Y ahí tenemos que ponernos a pensar, ¿es realmente esto lo que yo necesito? ¿Es realmente esto lo que en realidad me hace feliz? Y empezar a cambiar, empezar a modificarnos, porque las puertas se van a abrir en el momento adecuado. Si son perfectas, todo será a su tiempo. Pero lo importante es soltar y confiar. No es soltar y confiar y dejar, bueno, allá que Dios se encargue. No. Significa deshacernos de aquello que nos está causando un peso y empezar a ver objetivamente qué es lo que en realidad necesitamos hacer. Eso significa soltar y confiar. Por otra parte, hablando del uso del diccionario, es importante que tengan en claro esto. Google y la tecnología que ha avanzado ahora, ha quitado y ha invalidado un poco el uso del diccionario. Yo les quiero decir que el diccionario en toda familia debe haber un diccionario porque es el formato que estructura el orden cerebral y las formas y capacidades para pensar. El diccionario estructura. El Google no. El Google facilita, pero no siempre lo hay que facilitar, es efectivo. Y si queremos desarrollar las áreas cerebrales de la manera correcta, tenemos que empezar por esa estructura. Un buen uso de un diccionario. Así sea el más pequeño, pero mientras tenga la estructura de un diccionario. Ahora, justamente en esto tenemos clasificaciones de diccionario. Tenemos los normativos, los enciclopédicos, tenemos los sinónimos y antónimos, los bilingües y los técnicos. ¿Qué se especifica cada uno de ellos? Observemos. Los normativos recogen por orden alfabético las palabras de una lengua con su significado. Ahí está. Los normativos son los que normalmente utilizamos. En forma denotativa, para poder conocer y vemos en orden alfabético las palabras y los significados reales. Los enciclopédicos que incluyen nombres propios, denominaciones geográficas e información sobre distintos campos del saber. Encyclopedia de ciencias naturales. Encyclopedia de estudios sociales. Encyclopedia de las áreas básicas. Entonces, todo eso recoge información relacionada con los distintos campos del saber. En diccionario de sinónimos y antónimos. Obviamente, hay un listado de palabras de significado igual o parecido, que serían sinónimos, y de significado contrario, que serían antónimos. Ahí solamente vamos a encontrar lo que es contrario o lo que es igual. Bilingües traducen, que hacen esto, palabras de un idioma, lo traslapan a otro idioma. Diccionario más conocido es el español, inglés, inglés-español, o español-francés, francés-español. Y los diccionarios técnicos, que son diccionarios específicos para las palabras de un campo concreto del saber. Ahora, ¿puedo utilizar el Google académico? Sí, sí puedo utilizar el Google, pero ojo, el Google académico. El Google es un buscador muy conocido, sin embargo, permite filtración de contenido no recomendado o no bien analizado. Y corremos el riesgo de tener una información que no es la acertada o que es solamente propio de un pensamiento. Normal, pero no ha sido investigado correctamente. Si usted quiere investigar, busque Google académico, que en cierta forma puede ayudar a mejorar el tipo de búsqueda. Bien, no nos apartemos del tema del diccionario y vamos a ver cómo utilizar el diccionario. Usted va a ver en el diccionario, en esta parte de aquí, en el extremo, esta palabra. La palabra en el extremo superior indica la primera palabra que encontramos en ambas páginas. Aquí, esta palabra va a indicar cuál es la primera palabra que va a iniciar aquí. En la siguiente página, usted va a encontrar la palabra que indica la última palabra que encontraremos en ambas páginas. Ok, aquí empieza la primera palabra que va a tener y aquí en la última, abajo, con la que termina es la que está aquí. Entonces, hay que reconocer con precisión el orden alfabético. Buscar las palabras en ese estricto orden aplicado a la primera letra de una palabra. En el mismo orden, buscar una a una la palabra. En la parte de abajo, buscamos la letra inicial de cada palabra. Por ejemplo, si abrimos el diccionario, en cualquiera de sus páginas, observaremos que en sus extremos superiores aparece escrita una palabra. La de la página derecha corresponde a la primera palabra que encontraremos en las páginas abiertas y la de la izquierda a la última. Esto nos sirve para realizar búsquedas rápidas, ya que fácilmente encontraremos en qué página se encuentra la palabra que buscamos y si sus letras se ubican en el alfabeto después de las de la palabra de la página izquierda, pero antes de las páginas de la derecha, de las palabras de la derecha. El uso del diccionario es una práctica conveniente cuando necesitamos aclarar conceptos, cuando queremos aclarar dudas de significado, de ortografía o de sinonimia. Entonces, esta palabra nos dice con cuál empieza, esta palabra aquí nos dice en qué termina y por lo general va a estar en orden alfabético. Por ejemplo, tenemos la a, usted encontrará la primera palabra con a, pero obviamente la siguiente letra después de la a, ¿cuál es? La b, entonces usted va a encontrar a, 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 y así empezar a buscar las palabras que encuentra en el diccionario. Entonces, esto nos sirve y es una ayuda excelente para poder encontrar palabras y asimilar más conceptos, para nutrir el léxico, que es de lo que se trata. Por lo general, siempre he recomendado que las personas utilicemos cada día cinco palabras nuevas. Tratando de aplicarlas al entorno donde nos desarrollamos. De esa manera, la forma como nos expresamos ante las diferentes personas o diferentes autoridades va a cambiar. Y va a verse un crecimiento en cuanto al léxico, que es lo que se espera en un lenguaje como el que tenemos ya en noveno y decimo año básico. Bien, ¿cuál va a ser la tarea para ustedes? Entonces, va a ser buscar las palabras en el diccionario. Van a buscar tal como está en el diccionario y van a poner. Van a realizar una oración con cada palabra. Esto ya tiene más o menos la idea con la tarea que mandé la semana anterior. Cada oración ahora va a tener un mínimo de nueve palabras, ya no de ocho, sino de nueve palabras. Este trabajo tiene que hacerlo a mano. Este trabajo de buscar estas oraciones. ¿Ok? Y darle el significado. El significado lo puede poner en digital. No hay problema. Pero, las oraciones que usted va a crear, va a tener que hacerlo a mano. Porque aquí dice, cuidar caligrafía y ortografía. Que es importante la presentación como hacemos las cosas. Obviamente debemos trabajarla. Si tenemos una letra fea, pues tratemos de hacer lo más bonito posible. Y tenemos letra fea, bien, pues mantengámosla. Pero lo importante es ir reforzando eso. Y que muchas veces perdemos por cosas como que dejamos sin importancia. Y no es así. Porque el texto siempre va a ser el texto. Y la forma más rápida de comunicarnos es a través del escrito. Que el papel, como dicen por ahí, aguanta todo. Pues bien, señores. Esta es la tarea. Espero que la realicen bien. Bienvenidos nuevamente a este ciclo lectivo. Esperamos cualquier información, cualquier duda. Escríbame, tienen mis números. Por si acaso, a los nuevos les repito. Es el 096-988-4005. Si aún no han legalizado su matrícula, por favor, acérquense a la institución. Legalicen su matrícula para que puedan ser promovidos al año inmediato superior. ¿Ok? Que tengan excelente día, señores.